Y aquí estamos con Leslie, muchas gracias Leslie por este tiempo. Quería preguntarte Leslie, ¿qué se siente ser una creadora cuántica? Se siente increíble, es lo mejor del mundo, viajar por el mundo, hablar muchos idiomas, tener amigos en todos lados, es lo más maravilloso del mundo. ¡Wow! ¡Qué bonito Leslie! ¿Y cuántos países conoces ya? Conozco 30 países, ¿te los nombro? A ver, cuéntanos para que todos sepan, ¿cuántos países? Canadá, México, Estados Unidos, Panamá, Colombia, Francia, España, Portugal, Grecia, Luxemburgo, Bélgica, Reino Unido, Malasia, Tailandia, Vietnam, Japón. ¡Uf! ¡Un montón! ¡Y me faltan más! Sudáfrica, Islas Mauricio. ¡Wow! ¡Qué chidos! ¡30 países! ¿Y cómo conseguiste esto Leslie? ¿Qué le recomiendas a la gente? Es creer que tú tienes el poder de hacerlo, el saber que te lo mereces, que eres bendecido, que tú puedes conseguir todo lo que quieres, que tienes la capacidad, que todo está a tu favor, que el mundo es tuyo. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Y sentiste miedo alguna vez? No, para nada, yo cuando la primera vez que vi a Leno hablaba inglés y ni siquiera se me pasó por acá que tenía que hablar inglés en otro lugar que estaba muy pequeña y se dan las cosas y ahora hablo cuatro idiomas fluidos. Fue al campeonato mundial cuando tenía 19 años, número 17 en el mundo. ¡Qué chido! Ya veo, Leslie, 17 del mundo en el campeonato mundial de super cerebros en Speed Memory. Se dan las cosas, las cosas son increíbles, ni siquiera te da tiempo de sentir miedo. Así es, como tu playera mundo cuántico. Leslie es una creadora que desde niña ya sabía la información, desde niña ya tenía fe, ya sabía visualizar, ya se ponía en contacto con sus versiones, sus líneas de tiempo más poderosas para tener la mejor vida posible. ¿Y qué le recomiendas a todos los demás, Leslie? ¿Qué tienen que hacer cada día para poder viajar por el mundo? Que practiquen todos los días con la mente, que todos los días estén viajando, que su imaginación sea la de un niño pequeño, que tengan la fe, el amor hacia la vida, las ganas de conocer, que tengan las ganas de salir de su zona de confort, que no les den miedo nada, que todo el tiempo estén aprendiendo cosas nuevas, que estén abiertos a conocer personas nuevas, escuchen las cosas más vagas y locas que la gente les cuente y ustedes vivan, vivan, o sea, es solo vivir, es amar la vida.